La fatal arrogancia del petrismo Columna de análisis de Andrés Felipe Londoño Publicada el 31 de enero del 2023 para La República No existe un tema para el cual el presidente Petro no tenga una respuesta contundente, omnicomprensiva y absoluta Su enciclopédico saber le permitió sin vacilar provocar la renuncia de Felipe Bayón como presidente de Copetrol y arrogarse las funciones de instituciones enteras Las comisiones de regulación de servicios públicos domiciliarios De un plumazo, la empresa más grande del país y la regulación técnica de servicios públicos domiciliarios quedaron a merced del interés general encarnado por su único legítimo mandatario Esta no más que una muestra de la fatal arrogancia descrita por Friedrich von Haben en su obra con dicho nombre en la que expuso los errores del socialismo que llevan a su fracaso en el mundo real Esta obra muestra como un orden determinado por la razón es fácilmente imposible pues implica la destrucción de instituciones traiciones y relaciones espontáneas que forjaron un orden extendido que permitió a la humanidad prosperar económicamente y aumentar exponencialmente su población Si la pretensión de una planificación centralizada de un orden creada por la razón se arruina el orden extendido que depende de interrelación algunas evidentes y otras incomprensibles entre varios elementos como la propiedad privada la transmisión consentida del dominio el cumplimiento de compromisos la especialización del trabajo el comercio, la competencia la formación descentralizada de precios y la información dispersa como advierte Hayek la comprensión y control del orden extendido está fuera del alcance de una sola mente o grupo exponiendo la planeación centralizada a errores inevitablees la causa del petrismo es alterar la realidad y sustituirla por la visión idílica de su líder que mezcla dinámicamente elementos socialistas, anarquistas, premodernos, animistas, utópicos, esotéricos y los que se le ocurra en el momento desde luego el fundamento ideológico del petrismo es una versión arcaica improvisada y más visceral que el socialismo científico de Marx ambos parten del axioma de que el mundo puede modificarse por el simple ejercicio de la razón sin tener en cuenta la evolución económica cultural y moral y los límites mismos de la inteligencia humana que apalancan el determinismo histórico que con una fe ciega en la razón y una extrapolarización faladas de los principios de las ciencias naturales a las ciencias sociales llevaron a concluir que existe una evolución necesaria inevitable y conducida por el intelecto que justifica la imposición del socialismo o cualquiera de sus términos con que se le disfraz de esta confianza ciega en la razón arcaica porque la evidencia la tradición y la historia son totalmente desdeñadas por el petrismo pues implican relativizar el poder de la voluntad racionalizada para imponer una verdad siempre cambiante, instintiva e intuitiva esta fatal arrogancia del petrismo ya afecta el orden extendido del que habla Hayek a través de efectos tangibles tales como el desincentivo de actividades productivas mejor no creo empresa o no contrato personal al no saber que reglas enfrento la desconfianza de las relaciones del particular con el estado mejor no me meto con el estado para que no me intervengan arbitrariamente la insostenibilidad fiscal ante la financiación de obligaciones a largo plazo con ingresos de corto plazo regalo dinero hoy y después miro como consigo más mañana la creciente desconfianza de los acreedores frente a Colombia ante la lógica imperante del compre hoy, pague después y la incertidumbre generalizada producida por un estado de derecho ineficaz siempre supeditado al caudillo